¿Cómo andan gente? Bienvenidos a un nuevo video, otra vez nos encontramos acá con Mauri, en los pavos de él, las rosas, y bueno, hoy tenemos pensado ir primero a con las nutrias, y después vemos si a media mañana o a la tarde vamos a las liebres, así que bueno, Mauri, tiramos para decir. ¿Cómo andas Juancito? Buen día, buen día a toda la gente, estamos recién saliendo, son 7 y media de la tarde, 7 y media de la mañana, recién aclareciendo, recién aclareciendo, y bueno, como dice Juan, tratar de hoy domingo buscar el mejor video para que todos ustedes lo puedan disfrutar en su casa, con su familia, como pasa con un montón de amigos, de suscriptores, así que bueno, recién estamos saliendo y vamos a ver qué nos depara hoy el día, Juancito, hay que aclarar que hay bastante viento, no nos esperábamos esto, y bueno, vamos a ver qué pasa. No, la verdad que siempre que nos contamos, así como ahora, y las cacerías son un éxito, aunque no casemos mucho, o si casemos mucho digamos, pero siempre por lo menos la pasamos bien, vemos bastante, y nada, hay que ver los lugares allá de mi zona con los lugares acá, es otra cosa. Y hay que anexarle también, Juan, que bueno, tratar de repetir un poquito el video de la comida que hicimos de la nutria anterior, así que es un poquito repetir, tratar de mejorarlo, y bueno, si llegamos a conseguir alguna presa, también cocinarla en el mismo video, gente. Exactamente, casa y cocina. Espero que les guste, gente. Gracias. 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 a otro sector que también se vieron unas nutrias estos días, está muy escaso el tema porque la falta de agua en los arroyos, eso afecta muchísimo, pero bueno, lo vamos a dejar en el video seguramente, ya lo van a ver en el video, lo vieron, la cantidad de rastros que había era impresionante, pero es muy probable, vamos sacando la cuenta que es muy probable que estuvieron toda la noche afuera y bueno, ya están adentro, así que una de las opciones es que volvamos más tarde o emprendamos viaje a otro lugar, así que algo le tenemos que meter a la olla a Juan, a ver que pasa bueno gente, ahí vimos tres nutrias, las vio Mauri cuando veníamos con la chata por el camino, las vio que estaban afuera pero salieron corriendo y se metieron a la cueva y bueno, ahora vinimos hasta acá hasta el arroyo y las vimos que cruzaban nadando de un lado para otro, de un lado para otro así que bueno, vamos a ver si el compañero tiene tiro, para asegurar la comida así quedó el loco, ayer le pegó una limpieza y le cambié la cinta camuflada así que bueno, vamosёл a nuca las cosas de Franera, vamos a ver si lo loin Uy, lo rozé la cabeza. Ahí está. ¿La derrate? Sí. 100 metros vamos a ver. Jajaja. Así por lo menos se le mueve. Olvidate. Ojo que va a querer saltar ya. Ahí va el compañero. Acá estamos con las perritas. Vamos a ver si tenemos suerte agarramos alguna liebre. O corremos por lo menos. ¿Qué pasa Che? ¿Eh? Jajaja. Cacho de perdiz que agarró el amigo. Doble pechuga esa. Mirá. Doble pechuga esa. Doble pechuga Che. Jajaja. 98 metros Juan. 98 metros. Buenísimo. Bueno ya tenemos algo para acá. Ni hablar. Algo es algo. Y de unos 490. No. 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 a buscar la nutria no sé si se llegó a ver en el vídeo que grabé con la camarita de la mira con el copcam había como cinco o seis nutrias llegué a filmar creo que una o dos pero se tiraron todas al agua así que ahí fue el compañero a ver si puedo agarrar alguna yo me quedé acá cuidando la perra para que no lo siga esta es la otra la mía la mora así que bueno mientras tanto me parece que voy a a entrar al lote de acá atrás que está muy lindo de paso para que se distraiga la perra porque lo quiere seguir a maury al dueño así que vamos para allá a ver si de paso coger más una libre y unos 400 metros qué lindo potrero que hay en esta zona por dios muy lindo campito che miren la perdí y no traje el rifle la puta madre ahí va la perdí y no traje el rifle la concha ahí va la otra mira ahí salió ahí salió una mira mira como la tengo a tiro y no tengo no tengo el rifle la puta madre mira dónde está la bola mira mira miren la onda ahí no tengo el rifle la deja arriba del auto la puta madre mira coche, 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 coche muera, coche muera, coche muera esaaaaa y esa cómo no voy a traer el rifle la que le tiró una pata Le cuesta, veo pobrecita porque Está tuerta de un ojo No sé si al 100% Pero le agarró una conjuntivita y pobrecita Y le quedó blanco el ojito No sé bien si lo llegó a perder del todo a la vista Ese ojo digamos Pero bueno Bueno No nos dio tiempo a filmarla Con el escop Pero ahí salió la perdiz Miren que hermoso paisaje La verdad que está hermoso Siempre recalco esta zona Los campos, los paisajes Son totalmente diferentes Todo hermoso Todo potrero Ahí quedó, corriendo le di Ya tira Ahí está Setenta Setenta Tuyo 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 Le pegué Le pegué Bueno gente en busca de la perdí que le acabamos de tirar Aparentemente ha quedado muerta A ver, ahí está herida, ahí está herida Le voy a pegar Le pegué Le pegué Le pegué Le pegué Le pegué ¿Cuánto hay? 115 Atrás che ¿Cuánto hay? Apenita deriva No lo veo yo Le he dado un poquito más de deriva ¿Cuánto hay? 115 Atrás che Bueno Bueno, ahí tenemos una perdí Como menos 100 metros ¿A dónde pegó? Un campito alfa Bien majito el alfa Se habrá agachado A ver A ver si la niña la mira O la toqué en la cabeza O se agachó He probado y si se levanta Capaz no No Un minuto 150 Susan Un minuto Tac Una ¿ ves? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué nivel! ¡No cualquiera! ¡No cualquiera, Juancito! ¡Se da estos gustos! ¡No olvidate! ¡Estos son gustos! Carne bien blanca Y fresca Y encima fresquita Le pegamos un herborcito ¡Qué calidad! Muy linda parece La verdad que... Sí, la verdad que sí Y difíciles ¡Sí! Todos tiros en movimiento Porque muy rápidas Están muy ardujas Como en esta época Acá estamos en plena cosecha Hay mucho movimiento En el campo Y eso genera que todos los animales Estén bastante salvorotados Entonces, bueno, vamos a pegarle un cortecito A la carne Y esto van a ser las porciones Que vamos a tener En el guisado de arroz Juan Así grandecita Mira, la pata muslo queda completa Lo que hago es sacarle Sacarle lo que es el hueso Del rancho Porque son huesos muy finitos Y la verdad que van a salvar Así que... ¡Vamos al agua! ¡Vamos al agua! A nadar Ahí le pegamos en el bolsito Vamos a abrir un poquito de fuego Sacar leña de lo que sobra A ver De sal con especias De sal con especias Esto va agarrando color De lujo Juan, vení, acércame Mirá Ya están Pero tiernas, tiernas Se rompen solas Están bárbaras Vamos a hacer ahora Le vamos a agregar Es finito este, eh Juancito, eh Va a rendir Le ponemos Uno Dos Tres, Juan Sí, mandá el tres Ahí está, tres ¿Y ahora? Buenísimo Mirá Si Se llama Jajaja Qué nivel, esa no la sabía Ahí está Mirá Jajaja Embasado el vacío Jajaja 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 Casi Ahí falló La segunda la vencida Dale Dale Ahí está, ahí está Ahí está, buenísimo Mirá ¿Está bien? Apenas dos Sí, nivel Bien Ya quedó vacía Ahí estaban las perdices Aparte Una vez que se hirvieron bien Las juntamos ahí Bueno Vamos a dejar acá Porque Nos olvidamos los platos Ahí Nos olvidamos los platos Así que, bueno Yo voy a comer en la olla Y el amigo Juan Va a comer en Yo voy a comer en la tapa Y el amigo Juan va a comer en la olla Quedó terrible ¿Qué pinta? Uff Vamos a comer ¿Está listo? Dale ¿Ves? ¿Qué pinta que tiene eso? Un espectáculo Una porción para dos Ni más ni menos Buenísimo Esto se ve un espectáculo gente Una porción para dos Como decía acá Al amigo Juan Que también está filmando Para su canal La idea era venir Hacer una cacería simple Que nos alcance para comer Y después mostramos algunos tiros más Después de esto vamos a salir Vamos a hacer algunos tiros a las palomas Y nada más Nada de De venir Y matar por matar Y llevarnos cantidad Pasamos un domingo acá Con el amigo Disfrutando del PCP La verdad que hasta ahora Juan Sí buenísimo De maravilla la venimos pasando Así que gente Después de esto le vamos a dejar unos videitos Y seguramente nos vamos a estar saludando Así que Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Bueno ya comimos Está todo lavadito No solo todo lavadito Sino que también el fuego bien apagadito Todo bien prolijo Que no salga ni una pizca de humo Nada Y ahora sí Las máquinas siguen con ganas de seguir tirando ¿Qué decías amigo? Le damos unos tiros más Ya estamos terminando de ordenar el campamento Ahora sí Y seguimos Con todas las perdices Con todas las perdices O a lo que se cruce Cabeza Gracias Yون Quédia Quédia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.